El que traiciona al maestro, también traiciona al amigo Y es capaz de traicionar a la patria de sus hijos Se sienten acorralados y hablan de contena El que tiene rabo en pata, no se acerca a la cantela Por eso es, estoy con Carlos Andrés La fuerza y la esperanza que ya se siente otra vez Arriba y a la izquierda Por Carlos Andrés, vota blanco